Campesina Santanderiana a lo que huelen las rosas de mis rosales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales. Campesina Santanderiana, eres ti flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios, eres fiel de mis cañales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales. Cuando bailas la guabina, con tu camisón de hola, hay algo entre tu corpiño que tiembla como un volcán, que es el volcán de tus senos, al ritmo de tu cintura. Campesina Santanderiana, sabor de fruta madura. Campesina Santanderiana, sabor de fruta madura. Cuando bailas la guabina, con tu camisón de hola, hay algo entre tu corpiño que tiembla como un volcán, es el volcán de tus senos, al ritmo de tu cintura. Campesina Santanderiana, sabor de fruta madura. Campesina Santanderiana, sabor de fruta madura. Campesina Santanderiana, sabor de fruta madura.